En una salida pedagógica, estudiantes del SENA que están haciendo el curso Emprendedor de Turismo en Espacios Naturales, estuvieron visitando fincas ecoproductoras en El Saladito y San Vidal, para conocer sus unidades productivas y buscar alternativas de aprovecharlo en el ecoturismo. Estamos haciendo un recorrido agroecológico donde tratamos de que los guías del municipio de Urrao, los que hacen guías al páramo a diferentes partes del municipio, conozcan una ruta diferente, una ruta de conservación agroecológica donde conocemos diferentes procesos de agricultura ecológica, agricultura orgánica y permacultura, donde los productores ecológicos son los protagonistas en este momento y nos enseñan cómo son los procesos agroecológicos. Del turismo se abren muchas ramas que pueden ser aprovechadas por las personas que se dedican a este oficio. En el municipio se ve claramente que hay una atención especial en el turismo de altura, como el que vemos en El Páramo del Sol, dinámicas a las que se le quiere incluir el ecoturismo. Sabemos que Urrao es potencial en El Páramo, senderismo, ecoturismo, pero la idea del curso es precisamente que los aprendices puedan entonces conocer otros tipos de turismo, otras actividades a desarrollar y otras tipologías de actividades para los tipos de turistas, porque no todos tienen la capacidad de subir al páramo. Para mí es bueno que conozcan la experiencia, que es posible hacer una agricultura más amigable con el medio ambiente, que habemos personas que lo hemos conseguido. Para mí yo lo conseguí. Los 12 jóvenes que están haciendo este curso quieren implementar métodos que puedan desarrollar en el transcurso de sus actividades y les permita crear conciencia del cuidado del medio ambiente como su entorno natural. De la parte turística, proyectar eso, darlo a conocer para la gente que no lo conoce, saber que podemos sacar comida limpia y contribuir y colaborar con los locales y las empresas que los distribuyen al mismo tiempo. Nos sirve mucho porque estamos viendo un turismo que se llama turismo agroecológico, entonces nos sirve visitar todos estos sitios para atraer también a las personas que vengan a visitarnos, a conocer de este campo que es bastante amplio. Gracias.